Y ahora me acompaña Freddy Alvarado, es fundador de la Sociedad Peruana de Marketing, quien ha expuesto hoy el tema Decisiones Estratégicas en Marketing. Bienvenido nuevamente a la Universidad Continental. Muchas gracias, siempre es un placer estar acá con ustedes. Muy bien, usted ha hablado sobre las decisiones estratégicas que todo gerente debe conocer y debe arriesgarse a tomar. Hablemos un poquito primero sobre la evolución del marketing, ¿qué cosas han cambiado ahora? Bueno, el que ha cambiado realmente es el consumidor, el mercado. Y de acuerdo a esos cambios es que el marketing y todas las disciplinas y carreras y funciones que se realiza en una empresa tienen que cambiar para poder adecuarse a estas nuevas circunstancias del mercado. También hablamos de nuevas plataformas, nuevos métodos para conocer más al consumidor. Así es, en realidad el consumidor cada vez es más complejo en la medida de que tiene también nuevos conocimientos y ahora más cercanos todo el tema de las tecnologías de información y comunicaciones hace que el consumidor o usuario de los productos tengan mucho más información. Antes no era posible conocer, por ejemplo, lo que pasaba en países ni siquiera vecinos. Hoy día, gracias a la televisión, a los canales de internet y otras fuentes, pues tenemos a unos consumidores mucho más con conocimiento, informados exactamente. Y eso hace que ellos sean más exigentes también, porque conocen ya de las cosas, de los componentes, de los atributos, los beneficios y sobre todo de los nuevos productos y servicios que hay en otros países. Y bueno, ellos están también esperando que eso llegue pronto y así es como está pasando. Y en este contexto de cambios, una empresa, una organización siempre está manejando un plan estratégico. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Qué aspectos se está considerando hoy? Sí, efectivamente, el planeamiento estratégico es una metodología de gestión que sirve para prever los eventos futuros y construir el futuro mismo de las empresas o de las personas, inclusive, ¿por qué no?, de los países. Un plan estratégico, por ejemplo, a 20 años puede dividirse en 4 de 5 años cada uno, o en 5 de 4 depende de cómo vayan los cambios. En este caso, por ejemplo, se considera mucho el cambio político, los cambios de los… Factores externos también. Factores externos, por supuesto. Y también los cambios internacionales, cómo van las cosas a nivel mundial, porque cada cosa que ocurre, y ya lo hemos probado y comprobado también, ocurre algo en China o en Nueva Zelandia o en Estados Unidos… Y nos afecta. Y nos afecta, tremendamente. ¿Por qué? Porque estamos conectados… Es una aldea global. Una aldea global, efectivamente. Y no podemos, pues, abstraernos de esa aldea global, no podemos hacer una burbuja especial particular que no está conectada a ellos. Claro que sí. Y de no tener este plan estratégico, muchas empresas caen demasiado rápido. La experiencia nos dice que hay un gran emprendimiento en nuestro país, pero que este emprendimiento no pasa a veces de los dos años. Sí, hay una alta tasa de mortalidad, digamos, de los emprendimientos. Se dice que sí, efectivamente, somos uno de los países más emprendedores. Pero… Pero no lo estamos haciendo bien, porque no duran mucho los emprendimientos, ¿no? Y un aspecto muy importante es tener la visión ahí, bien insertada, no solamente en los puestos gerenciales, sino a nivel de toda la empresa. Sí, ocurre que el emprendedor, según mi perspectiva, mi experiencia, y es mi punto de vista, el emprendedor creo que es nato. Se necesitan ciertas competencias para poder tener esa aversión al riesgo, por ejemplo. Que muchos con mucho conocimiento no la tienen y no son emprendedores, ¿no? Entonces se necesita ser realmente avesado, por ejemplo. No tenerle miedo al riesgo. Ser hiperactivo. Estar viendo en todo momento con gran visión, ¿no?, los negocios. Y entonces es una persona que creo que nace con unas competencias especiales. Y no todo el que realmente tiene grandes logros académicos puede serlo. Sin embargo, a este emprendedor que muchas veces, por ejemplo, encontramos emprendedores con muy poca formación académica, con secundaria completa o primaria completa, que llegan a ser millonarios, ¿no?, pero que no saben manejar su negocio. Y entonces, al poco tiempo están pudiendo ganar más, pudiendo crecer más rápido. No lo hacen porque les falta... Un conocimiento que respalde. ...de gestión, ¿no? Y entonces, allí es donde debería entrar la otra parte, ¿no? El gerente con conocimiento de todas las disciplinas, ¿no? De finanzas, de producción, de marketing, de administración, etcétera. Porque el emprendedor muchas veces no lo tiene a la mano. Que sea capaz de tomar esas decisiones estratégicas. Y hablando de este punto, ¿cuáles son las repercusiones de estas? Bueno, las decisiones estratégicas, cuando están bien hechas, y para estar bien hechas, tienen que ser, primero, conocerse, cuáles son. Segundo lugar, hacerse bien. Y en tercer lugar, hacerle un seguimiento, ¿no?, para lograr que esas estrategias sean coherentes con los objetivos planteados. Ahora, en la medida en que se hagan bien, no tienen por qué salir mal, si es que se ejecutan bien. La ejecución es muy importante. Porque hay muchas empresas que contratan consultores y les hacen la mejor estrategia del mundo en el papel, pero que después no se llevan a cabo en la práctica, porque no hay quien las ejecute. Y entonces, después dicen, el consultor fue malo, ¿no? No me salió nada, mentira, un estafador, no, no es así. Simplemente que la estrategia no se llevó a la práctica en la forma en que debía, ¿no? De repente no estaban comprometidas todas las partes. También puede ocurrir eso. Y eso hace que, nuevamente, volvemos al tema, ¿no? Necesita un gerente con liderazgo, y no necesariamente emprendedor, no necesariamente con esa visión de negocios. Para eso está el emprendedor, que puede ser presidente del directorio, por ejemplo. Sin embargo, el gerente general tiene que ser un líder con conocimiento para poder llevar, y que toda la gente que trabaja para él pueda estar alineada, ¿no? Con lo que llamamos nosotros la cultura corporativa, ¿no? Y que se complementen, por supuesto. Por supuesto que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a Freddy Alvarado ha quedado muy claro, ha sido una exposición bastante ilustrativa y esperamos nuevamente tenerlo en la Universidad Continental. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, gracias. Muy amable. Y espero tener la oportunidad nuevamente de compartir estas experiencias que siempre están en movimiento y en permanente fecha de vencimiento también, ¿no? Permanente evolución. Así es. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Hasta luego. Gracias. Gracias.